Muy estimado misterioso señor de la empresa privada, en respuesta a su confidencial correo electrónico, le comento que no hay problema alguno con sostener una nueva y secreta reunión para conversar sobre esa propuesta que usted nunca propuso y que nada tiene que ver con este correo que tan confidencialmente le respondo. Entiendo su preocupación al aprobarse la ley del lobby, luego de la tan influyente campaña realizada por la sociedad civil, pero pierdo este cuidado, que mientras no se fijen las reglas, la ley es literalmente inaplicable. Y bajo el ojo de una ley inaplicable, se despide secretamente señor congresista parlamentario. Digámosle al gobierno que dicte los reglamentos, pero junto a la sociedad civil. Sin reglamentos, la ley del lobby es letra muerta. Ingresa ahora a leydellobby.cl ¡Gracias!